La policía y la fiscalía han ignorado las evidencias que muestran que un líder comunal de Soacha no fue asesinado por sus adversarios en un partido de fútbol a 500 metros de una instalación militar. Julián Martínez. Carolina, el asesino exhibió el arma antes del partido y la policía no acudió al llamado que se le hiciera y la fiscalía le informó a la familia que se trataba de una riña en el partido. A las 7 de la noche del pasado 6 de marzo, un sicario apareció en esta cancha de microfútbol en Ciudad Latina Soacha y ejecutó a Clau Zapata, un defensor de derechos humanos y miembro de la juventud comunista que estaba haciendo deporte. Le disparó de espaldas, luego Clau salió a correr a buscar ayuda y le ocasionó los otros dos disparos. Clau Zapata tenía 20 años y se destacaba por sus denuncias sobre la minería ilegal en el municipio, la promoción de la protección del medio ambiente y aspiraba a ser el presidente de la Junta de Acción Comunal del Sector. También era estudiante de noveno semestre de periodismo en la Uniminuto. Clau siempre estuvo denunciando. Los amigos de Clau se reunieron en la cancha de microfútbol donde fue asesinado. Ellos aseguran que el día de los hechos, la policía no hizo las rondas respectivas de seguridad y después del crimen, no ha tenido en cuenta los videos de las tres cámaras de vigilancia que habrían captado no solo el crimen, sino el rostro del asesino. Las cámaras podrían dar luz sobre el hecho en el que se ha asesinado Clau Zapata. El pasado viernes, la fiscalía le notificó al padre de Clau, quien es militante de la Unión Patriótica, que el caso ya estaba resuelto. Que simplemente nos quedemos tranquilos porque ya eso es un caso aislado. La policía de Soacha asegura que el asesinato del joven de la Juco corresponde a una riña por el partido de fútbol y que no tiene que ver con sus actividades políticas y de denuncia. El comandante de la policía de Soacha, ocho horas después del asesinato, sale a decir que es un hecho aislado, es decir, no ni siquiera permite que la investigación inicie. A Clau Zapata lo mataron a 500 metros de la industria militar, uno de los sectores más custodiados del municipio.